Muy buena gente, en el video de hoy vamos a hablar de un país muy peculiar que se encuentra en África que sería el país de Gambia. Gambia es un país que se encuentra justamente en África en la parte occidental. Este país obtiene su nombre debido al río del mismo nombre llamado Río Gambia y como se puede ver en el mapa sigue la forma del país. Es un país muy alargado y además es el país más pequeño de África, de África continental. ¿Cómo surge este país? Bueno, este país surge debido a que allá por 1500 los portugueses se instalan en lo que sería el río creando un puerto en el cual posteriormente los británicos obtendrían el control siendo muy utilizado para llevar a cabo comercio internacional entre lo que era América y Europa. Posteriormente esto generaría también guerras entre Gran Bretaña y Francia las cuales a la larga acabarían evitando que el país se pudiera expandir debido sobre todo a lo que fue el reparto de África. Este país también muchas veces ha tenido problemas con su vecino Senegal ya que este país parte en buena parte del país ya que si querés ir de la punta de un país, de la punta norte hasta la punta sur tenés que rodear todo el país por lo que se hace un proyecto muy largo ya que en los puntos más anchos de Gambia son 40 kilómetros y por esos 40 kilómetros se tiene que rodear muchísimo más distancia ya que si no hay que pasar una doble frontera por eso históricamente Gambia ha sido muy intervenida por Senegal.